¡Uy, qué frío tengo! Necesito escaparme de aquí. Pero no tengo dinero. Lo bueno es que en MRK puedo empeñar mis joyas. Además, tienen el mejor tipo de cambio en la línea peatonal de San Isidro y en la sucursal de San Isidro Boulevard. Tú, igual que yo, puedes viajar al lugar que quieras, ya sea para empeñar o vender tus joyas y obtener el mejor tipo de cambio en Tijuana y San Isidro. Con MRK lo puedes hacer. MRK, siempre cerca de ti. MRK.